Una ahí, y luego no llegó Tamudo, aunque estaba muy cerca de la línea de gol. Ahora es el remate de Capdevila, y el gol de José Mari. Gol de España, a los 33 minutos, a la salida de un córner, ha marcado José Mari. El remate defectuoso Capdevila, mete a la derecha José Mari, tras el saque de esquina de Xavi. A los 33 minutos, la salida de un córner, pues que no nos saca de dudas, el corto árbitro que es de Jamaica. Pues es posible que haya expulsado a Felipe. Pero en fin, sacó ya España, salió con los puños el Jarmoni. El cabezazo y el segundo gol de España. 2-0 para España, marcó Gabri a los 89 minutos. Esto está resuelto ya. A los 89 minutos ha conseguido Gabri el 2-0. Vean que no hay posición incorrecta. El cabezazo de Gabri. Picado junto al palo. 2-0 para España. Esto ya está resuelto. España se va a meter en la siguiente fase de Sidney 2000. ¡A els 10. plötzlich. Gracias por ver el video.